¡Hola! ¡Jarumi! ¡Nacha! Hola mamá Hola mamá ¡Está bailando muy de frente! De frente, de frente ¿Dónde estamos? Ahí está A ver, ¿dónde estamos? Ahí ¿Dónde ahí? ¡Ah! A ver, ¿dónde estamos Harumi? Ahí es el circo A mí me dieron un papel Ya Vamos Bueno, siguen de frente, de frente, de frente Yo acá estoy que les grabo Digan algo, pues Su mamá les está viendo, ah Digan algo para la mamá Nila Para la mamá Nila, para la mamá Marga A tu papá A tu papá Alejandro también Ahí a tus tíos A tus primos A tu papá Como no he visto el asunamiento Lo he dejado allá en el convento Vamos entrando Vamos entrando ¿Qué es? ¡Cachacha! ¡Despídanse! ¡Despídanse! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Nachan! Vamos a subir A mi tronco móvil A mi tronco móvil A mi tronco móvil Fíjate, todavía tengo la llave acá Abran, abran Abran, abran Conocer Ma sodas Tus viajes Miren, estamos en la clínica donde las bebés atienden, el cachorrito está al frente. Miren, estamos en la clínica donde las bebés atienden, el cachorrito está al frente. Miren, estamos en la clínica donde las bebés atienden, el cachorrito está al frente. Miren, ¿lo grabó? No lo corto. Miren. Para salir a la... Miren. Miren. Maruli, ¿te acuerdas que tú bailaste acá un día? Sí. La nieve que salía ahí en la pista. Maruli, ¿estamos saliendo ahí? Sí. ¿Ah? Sí. Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¡No! Hola. 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 Hey, ¿qué está viendo? Pero te hirvieron en el fondo. Cuando tú llegaste, pago y hirvieron allá. ¿No me falta algo para comprar? Estamos aquí en el Super Charingy. ¿No falta nada? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Jalobin! Nelson, mira. Nelson, mira, ven. ¡Mira, Jalobin! ¡Mira, Jalobin! ¡Mira, Jalobin! ¡Mira, Jalobin! La tela de a Pachín. ¡Mira, Jalobin adelante! ¡Mir subjected malete con bastante... 10 de dólares. Bastante dinero. ¡Mira, Jalobin! En cada malete hay un millón de dólares. Lose yourself to dance Lose yourself to dance Lose yourself to dance I know you don't get a chance to take a break or something I know your life is beating and it isn't stopping They took my shit and just gon' let it wipe off I don't know if we're in the parking lot of the park I don't know if we're in the parking lot I don't know if we're in the parking lot Yeah Look, the front is the driveway, the driveway of the house It's a rapid route You pay a lot Depending on what you pay the kilometer you want You can dance You can dance You can dance until more than 5 hours I don't know if we're in the parking lot Yeah Yeah Oh, it's a record I remember the parking lot You can dance, you can dance I remember the parking lot I remember the parking lot Llegamos a la casita ¡A la salud me anda grabando! ¡Vamos a la sala de la sala! ¡Vamos a la sala de la sala! ¡Vamos a la sala de la sala! ¡Vamos a la sala de la sala de la sala! ¡Alguien que cierre la puerta! ¡Yo, yo quiero! mostré un segundo un buen año ¡A la salaienta! ¡A la sala Puisquema a la sala! ¡Vamos! Presiona en la hierbeta 36, 35 Mami no me machuca No me machuca todavía Sí No Yo estaba en el 6 El que no me machuca tiene que machucar primero Hay que presionar ahí He estado en el 6 sí, pero de repente la persona que ha subido se llevó al 6 Deja un poquito más. Pásimacén. Pachuca allá. En la... En la puerta, ahí hay algo para bien. Si sacamos la llave, pues nos quedamos en el arcojo. Ya. Ya.